Auspicia el siguiente móvil. Superbiel es tu banco en San Luis. Por eso buscamos darte lo mejor. Siendo cliente, disfrutás de beneficios en supermercados, combustible, farmacias, gastronomía y mucho más de nuestro human banking. Ingresá en superbiel.com.ar y conocé la propuesta. Cartera Consumo, Banco Superbiel S.A. Válido del 1 de mayo al 30 de septiembre de 2022 con tarjetas de crédito y débito que forman parte de un paquete de productos. Más información en superbiel.com.ar Así es, así es. Vamos al móvil, móvil en vivo nuevamente con Iván López. Iván, ¿dónde estás? Sí, chicas, seguimos en Busca de Información y en este caso estamos con el Secretario de Transporte y Prevención Ciudadana de la Municipalidad de San Luis, Facundo García. Bueno, hay gratas noticias que tienen que ver con la Escuela de Manejo Municipal, algo que me animo a decir a superhéroes y expectativas. Ese es un tema y otro tema también que vamos a hablar en un ratito porque hoy se va a llevar a cabo el acto de decolación, se podría decir de grabación de los primeros egresados que tuvieron sus teóricos, bueno, también sus clases prácticas y nos va a contar, Facundo, porque esto va a continuar, digamos, las clases para autosinscritos. Facundo, ¿cómo estás, Wendy? Gracias por recibirme a atenderme. Buen día, ¿cómo estás? Sí, exactamente, nosotros estamos finalizando en el día de hoy la primera camada de la segunda tanda de inscripciones que hicimos el día 22 de junio. Esta primera camada son cerca de 36 personas que están finalizando el curso de tres días de teoría y siete días de práctica, como cumple la Escuela de Manejo. Y bueno, estamos muy contentos de toda la expectativa que genera, ¿no es cierto?, esta escuela municipal gratuita de la gestión de Sergio Tamayo, digamos, que prácticamente es un ícono, ¿no es cierto?, a nivel país, ¿no? Ahí se iba a hacer hincapié, algo épico, ¿no? Por un lado, primero por la escuela, y otro que, a ver, superó muchos expectativos, digamos, en primer lugar, cuando fueron las segundas inscripciones a través de la plataforma SIEM. Sí, exactamente, se dio, que yo lo contaba el otro día en una conferencia de prensa, se dio algo inédito de la plataforma, ¿no? Sabemos que la plataforma SIEM tiene la facilidad de poder conectarnos con el vecino con un clic, ¿no? Y se dio que tuvimos casi 4.000 personas conectadas de forma simultánea tratando de anotarse para un cupo de 212, que era esta primera camada para estos meses. Así que, la verdad que es fantástico que esta política de Estado municipal que lleva adelante la Municipalidad de San Luis tenga tanta aceptación, ¿no? Bueno, ¿cuántos alumnos, alumnas van a ser las que van a culminar hoy? ¿Y cómo va a seguir? Porque son muchas tandas, digamos, ¿y cuánto dura aproximadamente el curso? Bueno, ahora son 36, se suman a los casi 600 que ya tenemos del año pasado, que vienen cursando desde agosto del año pasado. Luego finalizan hoy, ¿no es cierto? Son 36, y el lunes comienza otra camada. ¿El promedio de las personas inscripciones, bueno, son más mujeres, más hombres? Tenemos, en la primera inscripción tuvimos el 89, el 92%, perdón, de mujeres, y en esta camada tenemos el 89%, o sea que sigue siendo mayoría, bastante mayor, digamos, la cantidad de mujeres. ¿En qué recepción reciben ustedes, bueno, los instructores, por parte de las alumnas, de los alumnos que forman parte, y que, bueno, tiene iniciativa, ¿no?, de aprender a manejar, digamos, en un lugar, por la práctica, después, bueno, también lo teórico, que es sumamente importante. Exactamente. La verdad que es muy buena, porque incluso lo notamos, esta Escuela Municipal de Manejo ha crecido mucho en el boca en boca, ¿no?, de la gente que ya lo cursa, lo va contando, que es por eso que entendemos que hay tanta expectativa y tanta demanda. Así que, por supuesto, que es muy buena, los instructores que tenemos tienen la paciencia de oro, que es lo importante para poder brindar esta charla, y, bueno, y la capacitación necesaria para brindar todo lo que tiene que ver con las clases teóricas. Por otro lado, Facundo, también, bueno, se continúan con la concivilización de charlas y los establecimientos educativos en relación a, bueno, de charlas viales, se podría decir. Eso también, ¿cómo nació esa iniciativa? ¿De qué se trata? ¿Con qué objetivo? Bueno, eso es justamente en el marco de la Escuela Municipal de Manejo, y con nuestro gran objetivo de formar mejores conductores, con más conciencia vial y demás, es que trasladamos lo que es la Escuela de Manejo, las clases teóricas de la Escuela de Manejo, a los colegios secundarios, y especialmente a los chicos del último año, que son los que, de alguna manera, o ya han tramitado algún carnet de conducir para moto, o están por tramitar su primer carnet de conducir. Entonces, nosotros le acercamos a la Escuela de Manejo, los profes de la Escuela de Manejo, para que hablemos de educación vial, que es algo súper importante en nuestros días, y con esto, no es cierto, concientizar y, como te decía, tratar de formar nuevas generaciones de mejores conductores, que en un futuro mejore el tránsito de la ciudad. Para aquellas personas que, digamos, que se egresan de la Escuela de Manejo Municipal, ¿esto les facilita alguna u otra forma, a la hora de hacer el carnet de conducir, digamos? Exactamente sí, les facilita, de alguna manera, que teniendo aprobado el examen teórico, para, digamos, de la Escuela de Manejo, les sirve para el examen teórico de la Licencia Nacional de Conducir, que es la que entrega el municipio. Tanto así, también, los colegios secundarios donde vamos, se les toma un examen y, de aprobarse, tienen aprobado también el examen teórico para la licencia. Bien, eso es importante remarcarlo, Facundo, ¿hay una fecha estipulada, más o menos, de cuándo se podrían abrir las inscripciones para la Escuela de Manejo Municipal? Por ahora no, va a ser dentro de no muchos meses, porque, aparte, bueno, el intendente, si es que se llama yo, me ha pedido que trabajemos para ampliarla, ¿no? Para poder cumplir un poquito más con la demanda que hay. Obviamente, yo siempre explico que estamos enseñando a conducir, no estamos enseñando, ¿no es cierto?, a armar barcos de papel, ¿no? Entonces, no podemos tener grandes cupos muy, muy grandes, ¿no? Porque recordemos que el municipio, algo muy, muy bueno que tiene esta Escuela de Manejo es que el municipio provee los vehículos para que la gente pueda hacer las prácticas, ¿cierto? Y si nos ponemos a pensar que tenemos que armar un circuito donde estén practicando de forma simultánea de distintas personas, tenemos que tener las condiciones de seguridad necesarias, es por eso que los cupos son, de alguna manera, limitados, para que podamos hacerlo con calidad, ¿no? Porque podríamos agarrar y decir, bueno, tomamos como una politiquería y poner a doscientas personas juntas y estaríamos mintiendo. Entonces, no es nuestro objetivo eso, no es nuestro objetivo que la escuela tenga calidad, es por eso que hacemos los cupos reducidos. Estamos trabajando justamente para ampliar. Por otro lado, Facundo, ¿en qué otro sector, digamos, o qué otros temas están trabajando por parte de la Secretaría de Transporte y Provención Ciudadana en el municipio capitalino? Teniendo en cuenta que, bueno, cada vez más los vehículos que transitan en las avenidas, en las calles de San Luis, para que no haya congenitivo en el tránsito, también hay muchas obras que están en ejecuciones, bueno, y alguna u otra forma para ir en algunos casos dificulta el tránsito en la ciudad. Sí, exactamente. Bueno, el progreso trae esto, ¿no? El municipio está llevando a cabo más de veintitrés obras en distintos barrios, prácticamente todas las semanas tenemos un inicio de obra nueva. Estamos pavimentando gran parte de la ciudad, que eso, obviamente, es una gran mejora y algo que pedían los vecinos, que siempre nuestro intendente se refiere a que es súper importante escuchar y no hacer solo lo que nosotros pensamos, sino lo que pide el vecino, lo que realmente necesita, ¿no? Y, bueno, en el marco de esto, nosotros también estamos trabajando con la dirección de semaforización en lo que es el mejoramiento de las ondas verdes, digamos, que empezamos a implementar en distintos accesos a la ciudad, como es ahora, por ejemplo, la avenida Fuerza Aérea, que si bien hasta hace poquito se estuvo trabajando en un tramo para reparar una pérdida de agua y un problema, digamos, de asfalto que es la avenida de años, ya implementamos en esa parte lo que es onda verde para poder ingresar luego por Chacabuco de forma un poquito más fluida, ¿no? Bueno, se están trabajando también, digo, o se tienen planes de implementar más semáforos en la ciudad, ¿ustedes creen que desde el inicio de esta gestión hay más circulación de vehículos en la calle, digamos, bueno, también del transporte urbano, de los motociclistas? Sí, hay distintos planes, justamente ahí tenemos pensado en algunas esquinas donde hay que semaforizar, sobre todo nos hemos abocado también en el mantenimiento y, digamos, en la puesta en valor de la red que existía en el momento que asumimos, porque si bien muchos lo habrán notado, quizás hay personas que por ahí no, los semáforos de la ciudad la mayoría eran con focos, ¿sí? Con focos que requerían un mantenimiento casi a diario porque como un foco de una casa se iba a quemar, además nosotros hemos suplantado esa tecnología, digamos, ya quedó antigua, digamos, con lo que son los nuevos, que se le llaman tortas LED de alta intensidad, que es una luminaria que puede durar hasta cerca de 10 años. Entonces, eso permita, además de mejorar, ¿no es cierto?, la luminosidad, permite disminuir los tiempos de mantenimiento y que el equipo de semaforización, ¿sí?, pueda dedicarse justamente, como te digo, a implementar ondas verdes y hacer otro tipo de programación en los controladores para mejorar la fluidez. Como Secretario de Transporte y Provención Ciudadana, Facundo, ¿qué mensajes se le brinda a la sociedad? Digo, porque por ahí hoy en día, aquellos que circulan en autos, o sea, usan el celular, o sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar, ¿qué mensajes se le puede brindar a la sociedad por ese lado, digamos, teniendo en cuenta y recordando que es importante y ser consciente, ¿no?, la hora en la que vas manejando. Sí, sobre todo creo que nos falta, ¿no es cierto?, mucha educación vial, que es justamente por lo que estamos trabajando nosotros en los colegios y en esta escuela de manejo municipal. Es bueno, como decías vos, la toma de conciencia, ¿no?, en lo que podemos generar un accidente y que nos podemos arrepentir toda la vida. Entonces, llamar, por supuesto, a la conciencia y al manejo, digamos, de alguna manera con responsabilidad. Muchísimas gracias, Facundo. Bueno, muchas gracias a usted, que tengan buena jornada. Hasta así pasaba, compañeras, la palabra de Facundo García, secretario de Transporte y Prevención Ciudadana, comentándonos sobre, bueno, este balance de las charlas de educación vial en las escuelas y también de la Escuela Municipal de Manejo, que, bueno, hoy se van a entregar algunos diplomas a aquellos egresados, egresadas que, bueno, cumplieron con las prácticas teóricas y también prácticas, algo que brinda el municipio y que ha superado las expectativas en el momento. Bien, Iván, bien, muchísimas gracias. Bueno, y qué lindo es verlos en los autos que dicen principiante y eso, porque significa que pasaron por una escuela de manejo. Bien, adelante, adelante todo el mundo. Así pasaba Iván López desde nuestro móvil.